El cuarto pasajero es la nueva película de Alex de la Iglesia, director español de Sobras Conocido. No voy a hacer un repaso a su filmografía, porque me parece totalmente innecesario, y tampoco voy a hacer sangre con su último trabajo, en este caso, el penúltimo. Y aquí tenemos este nuevo acercamiento de la Iglesia al cine más comercial, más mainstream, ese tipo de comedia que suele contentar a todo tipo de público, que es algo que ya he probado con perfectos desconocidos y como le salió realmente bien, porque es una película que os recomiendo desde ya, pues ha repetido, y la verdad es que tengo que reconocer que la jugada le ha vuelto a salir redonda. Ojo, tampoco creo que sea ninguna maravilla, ni ninguna obra maestra ni nada por el estilo, pero te hace pasar un buen rato, y creo que ese es su objetivo principal, así que perfecto. Técnicamente, de la Iglesia ofrece un buen trabajo tras las cámaras, como de costumbre, no siempre es así, como ya digo, no voy a hacer sangre, pero en este caso, afortunadamente, dan el clavo, sobre todo con algunos momentos concretos, como ese clímax. En cuanto al guión, de la Iglesia se vuelve a juntar con Jorge Guerrica Echevarría, disculpad un segundo, que vuelvo a recuperar el aire, y la verdad es que ofrecen una comedia costumbrista, convencional, una road movie de las de toda la vida, con unos personajes muy variopintos, pero que, en su sencillez, radica su magia, es decir, no es una comedia que viene a reinventar el género, desde luego, pero como ya digo, cumple su cometido, y ya con eso nos tenemos que quedar. En cuanto al reparto, pues tenemos a cuatro protagonistas estelares. Por un lado, Alberto San Juan, que últimamente le está cogiendo el gusto a esto de la comedia, y siempre ha probado con nota, pero nota altísima, a mí este hombre me encanta, haga lo que haga. Blanca Suárez, volviendo a confirmar lo estupenda actriz que es, lo digo porque hay voces que dicen lo contrario, yo no sé qué están viendo, pero para mí es una de las grandes intérpretes de este país, lo digo y me quedo tan ancho. Rubén Cortada, que es otro de esos actores que los tildan de forracarpetas, y caras bonitas, y punto pelota, pero aquí la verdad es que nos ofrece un cambio de registro que le viene muy bien, para demostrar que es capaz de otro tipo de papeles, no el típico chico rudo y parco en palabras, es con lo que le han obsequiado en los últimos años. Aquí es verdad que hace de guaperas y ligón, una vez más, pero con otro toque, y ahí de la iglesia pues le ha recompensado con este personaje, que yo creo que para él es un caramelito. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ernesto Alterio, que para mí se come la película con patatas, es decir, es el mejor del reparto. Yo cuando Alterio se desmelena, soy feliz, para mí Alterio desatado es oro puro, canelita en rama, y la verdad es que siempre lo compro, haga lo que haga, ya repitió un personaje semejante en Perfectos Desconocidos, como ya digo también desde la iglesia, pero aquí no le voy a regalar una serie de histrionismos, que para mí son pura delicia. Y bueno, en definitiva creo que El Cuarto Pasajero es una de esas películas que cuando el espectador sale de la sala del cine, le deja con una sonrisa y con el convencimiento de que se ha encontrado con una comedia tan desternillante como simpática. No estará entre lo mejor del año del cine español, pero me parece una propuesta más que recomendable. Así que, gracias, señor de la iglesia.